Si nos acompañan, vamos a hablar con Velo Copito. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo estás? En relación con la salud, primero te hago una pregunta general. ¿Qué te parece este DNU en lo que respecta a la salud? Bueno, me parece que viene a poner blanco sobre negro muchas situaciones que se vienen reclamando y se vienen planteando hace muchísimos años. Primero, el sistema de salud, como bien lo describiste, privado es muy amplio. Si bien es cierto que 7 de cada 10 argentinos se atienden en el sistema privado de salud, en la medicina prepaga se atiende solamente el 15% de la población. Este dato es importante que lo tengamos todos en cuenta porque muchas veces hay reacciones como si estaríamos en presencia de algo que afecta a la totalidad de los argentinos. Y el 85% de los argentinos no se atienden en la medicina prepaga. La medicina prepaga es una opción, es la tercera opción. Primero, el sistema del Estado. ¿Cuánto es público en la torta? ¿Cuánto público? ¿Cuánto obras sociales? Vos decís 15 prepaga. Claro, vos tenés que pensar que aproximadamente 15 millones de personas se atienden en el hospital público puro porque no tienen ninguna cobertura. Aproximadamente 6 millones y medio de personas se atienden en la medicina prepaga. Y el resto, unos 25 millones de argentinos, se atienden en las obras sociales nacionales, provinciales, spam y que a su vez, esas obras sociales, contratan las clínicas del sistema privado. Pero lo que estamos hablando, porque a veces creo que se toma, se mira mal la dimensión. Hoy me pasó justamente un agente de prensa, un tuit de un diputado nacional del Frente de Todos, diciendo, suben las prepagas, pierden los argentinos, gana Velocopit. Flor de cara dura, ¿no? Porque la realidad es, primero, los argentinos pierden si el sistema público, que es su obligación y lo que se tendría que haber ocupado, no funciona, ¿no? Y segundo, que si lo acabo de escuchar, mientras estaba sentado acá, 300% los aumentos de impuestos en la provincia de Buenos Aires, que afecta a todos, ¿no? A todos, no a los usuarios de un sistema, y no escuché un tuit diciendo, pierden los argentinos. Bueno, pero hubo reclamos por aumento de los combustibles, digamos, todo, va a haber muchos reclamos. Lógico, pero los reclamos de la clase política tienen que ser serios, Diego. Tienen que ser serios, porque uno se cansa, sino, ¿qué quieren que haga el sistema de salud si vemos la velocidad con la que se están moviendo los precios de la economía en general? ¿Qué piensan que podemos hacer? Magia. Hay a veces momentos que yo digo, o es mala fe, o es política barata, o inclusive muchos periodistas que hacen de esto una situación como si la medicina prepaga sería culpable de esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Vos te crees que a nosotros nos gusta aumentar los precios? ¿Crees que con esto se gana mercado? Todo lo contrario. ¿De cuánto van a ser los aumentos de las cuotas de las prepagas? Bueno, las prepagas se están aumentando en enero un 40% promedio. Eso no recupera el atraso que tiene el sistema. Y obviamente, y la inflación viene a una altísima velocidad. Entonces, van a volver... ¿Por qué me decís 40? ¿Ya está cerrado que va a ser 40? Está cerrado. Hay empresas que comunicaron 38, hay empresas que comunicaron 42. 40% y médical. 40% de las bandas. ¿Cómo calculas 40? Bueno, se hace un... ¿Cómo calculas? ¿Por qué 40 y no 30? Yo te pongo a decir, inflación de diciembre va a ser 25, 28. Bueno, muy bien. ¿Por qué no vas a la inflación primero y después vas recuperando más gradual? No, porque el problema es así. 54 puntos se perdieron en los años del gobierno de Alberto Fernández sin tomar en cuenta lo que sucedió en diciembre. En diciembre hay una devaluación que lleva el tipo de cambio de 380 pesos a 800 que es encima más. Eso hizo estragos en la estructura del costo de los sistemas de salud. Especialmente, por ejemplo, en las clínicas, ¿no? Que están bajando materiales todos los días con 125, 130% de aumento. ¿Qué se hace de base? Bueno, ¿cuántos los prestadores pueden recibir en enero para aguantar esta carga de los mayores costos? Y en base a eso se determinó esta suma porque no se puede aplicar la totalidad porque, como bien vos decís, no se puede recuperar de un saque. Pero obviamente no se puede seguir en estos niveles con esta velocidad de inflación porque no alcanza la plata. Déjame entonces volver. 40, el promedio va a ser de todas las prepagas. ¿Qué número? Necesito que pongamos un número porque hay mucha expectativa con esto. ¿En enero de cuánto va a ser? Vos dijiste, subí médica al 40, Vosdes lo mismo, Sancor, quiero mencionar... La medicina prepara va a estar en esos niveles de aumento. 40. 40. Y después, ¿cada cuánto va a aumentar? Todos los meses va a aumentar. Según que la inflación, si la inflación de enero es de 25, le vas a agregar... Se va a ir proyectando la inflación y va a seguir aumentando. Es decir, cuidado que después van a venir las comunicaciones de los aumentos de febrero y otra vez van a empezar los gritos pelados. Y va a aumentar porque están aumentando todas las cosas y hay que hacer frente a todos esos aumentos. Es decir, acá el problema es la inflación, Diego. Pero está claro, lo que estoy queriendo saber es, si entonces de enero es 40, si la inflación de enero fuera 30, ¿va a haber 30 después? Sí, se va a hacer un cálculo, como nosotros ese aumento de febrero lo vamos a comunicar antes y no vamos a conocer la inflación de enero, se va a presupuestar cuánto sería la inflación de enero. ¿No tenés miedo que se te baje gente de afiliados? Se van a bajar afiliados. Y van a haber cambios de planes. Claro que tenemos miedo y no nos gusta. Ahora, explícame vos, si a vos te entran 10 y te salen 12, ¿qué haces? Es decir, ¿cómo? Es decir, hay que mirar... No quiero ser puntual, pero te voy a decir ejemplo. Los aumentos de medicamentos promedio en el año 2023 están en el 250%. ¿Va a haber planes low cost? Yo te digo, mirá, ¿sabés qué, Claudio? A mí me parece muy bien, pero yo no me da el presupuesto. ¿Tenés algo más barato para ofrecerme? ¿Una canasta más barata? ¿Los planes low cost? Vamos a hacer, todas las empresas que siempre lo han hecho, van a hacer lo que se llaman planes alternativos, más baratos, para tratar de que la mayor cantidad de la gente quede en el sistema. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que la mayor cantidad de la gente quede en el sistema. Porque obviamente es lo que queremos y es el objetivo final. Entonces, habrá planes que tendrán mayor nivel de copagos y con eso podemos amortiguar la cuota. Copagos. Sí. Es decir, vamos a dar la mayor cantidad de oportunidades, pero no podemos dejar las cosas fuera de la realidad. Pero además otra cosa que es importante. No es causa del DNU que se producen estos aumentos. Los aumentos se iban a producir igual con la fórmula que ya estaba funcionando. Es decir, de hecho hay una fórmula que estaba funcionando que iba a registrar estos aumentos. El problema es que tenía esa fórmula que los registraba con 60 días de atraso. Y claro, cuando se armó esta fórmula, esta fórmula se armó pensando que la inflación iba a rondar el 3-4%. Claro, con una inflación del 20% ya esos 60 días tampoco se pueden gastar. No, lo que pasa, yo lo que me imagino es que no todo el mundo puede actualizar vía paritarias o aranceles profesionales o lo que cada uno pueda, digamos, la modalidad contractual de cada uno, actualizar mensual y la prepaga sí te va a actualizar mensual. No, bueno, de hecho, perdón, hay sectores de la economía, combustible, que han actualizado hasta semanal. Y, por ejemplo, yo te di un ejemplo, combustible. Todas las ambulancias del sistema de salud funcionan con combustible. Te voy a correr con esto. ¿Y vos a tus proveedores, a tus médicos, también les vas a cortar los pagos? Vamos a hacer tú un sistema, cada empresa diferente, pero por supuesto para reconvenir toda la relación con los profesionales, porque claramente también hay que reconvenir. Van a pagar más corto. Vamos a pagar más corto, vamos a actualizar más, vamos a generar, bueno, en algunos casos bonos compensatorios para cubrir los atrasos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar la situación. Por supuesto, todo este proceso, porque este es un proceso de deterioro profundo que tiene el sistema de salud, no se va a resolver en 30 días. ¿El PMO va a cambiar el plan médico obligatorio? Debería, esto no ha sido incluido en este decreto, este decreto incluye muchas cosas del sistema de salud, no el PMO, pero claramente es una de las cosas que hay que modificar. Cualquier especialista sanitario, no solamente de la Argentina, del mundo, porque esto no lo invento yo, esto está escrito, sabe que el PMO hay que modificarlo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Bueno, tiene de malo que Argentina tiene la cobertura más extensa del mundo en materia de salud y la financiación más baja promedio. Es una cosa que viene mañana cualquier técnico y te dice, si vos sos capaz de tener este sistema de salud, tenés que tener una jubilación que sea 10 veces la que estás pagando hoy. Hay algo que no está equilibrado. Lo que no está equilibrado es que ese PMO recae fuertemente en las empresas de medicina prepaga, mucho en las obras sociales que también tienen tremendos problemas, pero todos los que se quedan afuera del sistema de esto no reciben nada. Entonces se hace un proceso que es muy inequitativo. Ahora quiero compartir una pregunta de Ceci Buflet, pero para cerrar esto, es real que pueda haber planes, suponete alguien, un jubilado, una jubilada, puede contratar un plan de emergencia a un valor menor para determinadas prestaciones puntuales. ¿Esto es así? Como que se cubre internaciones... Hay vigente, hay vigente de hace muchos años en la superintendencia algo que se llama planes parciales. Eso está vigente, es una de las alternativas posibles que la gente pueda contratar módulos y tenemos que ver con la autoridad de aplicación ahora en qué contexto se van a poder hacer. Para mí es un sistema que estaría muy bien para aquella gente que tiene una cobertura que le resulta suficiente en algunas cosas, pero insuficiente en otras, que pueda comprar cuestiones parciales. Bien. Cecilia Buflet. ¿Qué tal, Velocopit? ¿Cómo le va? Primero nos dijo que su prepaga en particular va a aumentar 40%, nos definió un promedio de aumento de 40% para el sector, así que me imagino que el aumento a los prestadores estará también definido. ¿Cuánto le van a aumentar a los prestadores profesionales, a los médicos en particular, le estoy preguntando específicamente, que son los que hemos visto todos cómo se caían de nuestras cartillas que quedaron cada vez más flacas? Bueno, eso lo va a definir cada empresa en particular, ¿no? Pero va a ser importante, es decir, en el caso particular de Swiss Medical va a ser un aumento importante y una relación con los profesionales importante que ellos se van a enterar en las próximas horas. Adelantenos un número, si usted ya sabe que va a aumentar 40% de la cuota... Va a aumentar más que eso. Más que lo que aumenta la cuota. Sí. Perfecto. Y la otra cosa que le quería preguntar es que hay un grupo de afiliados de las prepagas que adhirieron a una de las medidas que hubo dentro del famoso Plan Platita, que fue casi congelar el precio de las prepagas para aquellos que tenían determinadas condiciones socioeconómicas. ¿Esas personas en enero van a recibir el aumento atrasado más el aumento de enero? ¿Pueden llegar a recibir aumentos del 80% en sus cuotas? Se va a tratar, se va a tratar, cada empresa lo va a definir en particular, en el caso nuestro lo vamos a hacer el aumento diferencial en cuotas, pero claramente, claramente ese plan que vos denominabas Platita terminaba el 31 de diciembre. Y toda la gente que adhirió a ese plan sabía que ese descuento era transitorio. Entonces, eso fue un beneficio que tuvo tres meses separado del resto y que caía, o sea, se lo ahorró tres meses, pero lo tenía que volver a pagar en enero. Como se da este desfasaje que termina impactando mucho, bueno, se está tratando de hacer esto diferido en el tiempo, no mucho tiempo, porque la verdad, vuelvo a decirte Cecilia, hay una crisis de financiamiento gigantesca, ¿no? Y esa crisis, si no para la inflación y sigue corriendo a esta velocidad, bueno, es una carrera, viste, vamos y se va, y se va, vamos y se va. O sea que claramente acá hay una reconfiguración de los valores y los valores van a costar más. Bien. Quiero hacerte una última, que es compleja, pero vas a tener que abreviarla, vos ya tenés experiencia en tele, que tiene que ver con desregulación, laboratorios, medicamentos y los genéricos. ¿Qué pensás? Los genéricos es una ley que ya existe, ¿no? Claramente es una ley que ya existe, que nunca se aplicó, pero existe. Da un paso más respecto a la prohibición de marca. Bueno, quizás eso sería un punto que habría que determinar, porque el médico le va a seguir recomendando al paciente lo que es la marca que él considere. Pero me parece que ese punto, que se está haciendo mucho hincapié, es un punto que ya está funcionando. ¿Para vos hay que fortalecerlo? No, para mí está perfecto. ¿Qué pensás vos de los genéricos? Vos tenés que comprar mucha medicación. No, no, yo pienso que obviamente, si tenemos los controles específicos y de hecho hay muchos medicamentos de marca que son genéricos también, hay que entenderlo también tal cual es, ¿no? Pero los genéricos es un sistema que funciona en el mundo. No, yo lo sé. Entonces me parece que es correcto y que la gente tiene que tener la alternativa de poder saber si esto vale 100 y esto vale 50, optar por el que quiera comprar. Es decir, en definitiva, estos son opciones. Es lo mismo que la desregulación en el caso de la elección. Son opciones. Es decir, a nadie se le obliga a irse de un lugar a otro. Es una opción. ¿Vos la tomás o no la tomás? Bien, me van a matar, pero nos olvidamos de mencionar que se desregula la triangulación mediante algunas, algunos dicen sellos, para ir a Suismédica, a la OSDE, desde obras sociales. ¿Qué te parece eso? Bueno, me parece que le va a dar agilidad administrativa a la gente, mayor velocidad y que no está mal, porque en definitiva es una opción. Y respecto a la preocupación en el mundo sindical de este tema, me parece que la desregulación existe. Hay mucha presión, es cierto, para pasar a las empresas de medicina prepaga, pero esa presión está muy marcada porque al haber estado muy pisados los valores de la medicina prepaga, a la gente le costaba menos desregularse. Entonces cada vez la gente quería pasarse más. Cuando los valores tengan un criterio equilibrado, no va a haber pases masivos, porque la gente le va a costar... Lo que está diciendo al mundo sindical es cuando la cuota se acomode, no se preocupe porque no se va a ir. Obviamente que los pases no van a ser de esa manera. Velocomir, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Vamos a hacer una pausa, por favor. ¡Suscríbete al canal!